¿Qué tal eufóricos? Ya estoy aquí y no es que esté malabariando, sino que estamos ahora en la sección de Bote Pronto con nuestro amigo Maléctito. ¿Qué nos tienes esta semana? Pues tenemos una sección de Bote Pronto navideña y de Bote Pronto, ¿sí o no? ¿Hizo bien el Club América en despedir al Piojo? Agitador. Pues yo digo que sí, ya era momento, más allá de que le dio cuatro copas, digo, dos torneos de la liga, una copa. Una liga, una copa y una campeón de campeones. Sí, realmente, pero en dos etapas eso sí es. Ah, no, sí, en la anterior sí. Bueno, en la anterior no fue una liga y en esta fue una liga, una copa y una campeón de campeones. Pero sí, ya realmente estaba muy desgastada la relación del mismo Piojo con cierta afición, porque pedían en las redes que fuera Piojo. Y después de lo que sucedió con las chivas en la liguilla, pues de plano, sí, sí, más allá de que sí, hay que reconocerle que hacía grupo, este, de hecho, trató de hacer que rindiera el equipo, a pesar de que, pues, los jugadores no le respondieron, ¿no? Entonces, al final. Pero digo, quiero un poquito suavizar, porque también, como lo hicieron, o sea, sí debió haberse ido, pero no de esa forma. O sea, desgraciadamente, sí sabemos que su enojo, sus arranques y estas cuestiones que extracancha, donde acababa, pues, con ciertas riñas, con las bancas contrarias, con los periodistas, con los periodistas en ocasión, hasta con incluso sus jugadores. Pero, bueno, al fin ya se les hizo a muchos el que el Piojo esté fuera. Los dos torneos que ganó, se los ganó al Cruz Azul y, pues... ¿Y no vale o qué? No, pues, como están las cosas en este equipo, realmente, pues, no son... ¿Qué piensas, Omivar? Yo creo que los ganó muy bien. Así bien. Y la verdad... Muy bien. Claro que le ganó muy bien. Los tenía perdidos. Sí, claro, uno lo tenía perdido y el otro le ganó con una estrategia tremenda, le ganó a Caicinha. Sí, yo creo que lo que ganó bien, o sea, no puedes... No puedes iniciar lo que hizo. Yo pienso. 12 gols. Por eso, no puedo decir como muchos han comentado que se vendieron, no, no, no. Pero realmente tampoco fue la gran estrategia y el gran juego que venía haciendo. No, para mí no tanto, ¿eh? No, no fue... O sea, no fue un equipo... Un poco... El mismo Toluca de los años... ¿No te parece? ¿No te parece que fue buena estrategia? ¿No te parece que el segundo juego, como le plantó la media cancha? ¿Cómo le ganó la media cancha? ¿Cómo copó a Cruz Azul? Y lo copó y le metió los dos goles. ¿No fue estrategia? O sea... Pero sí, vemos también son errores de corona y de la misma defensa. Pero los presionaron. ¿Por qué es eso? Sí. Bueno, pues sí, por eso le digo... O sea, sería también... Pero bueno... Para mí es la discusión. ¿Qué piensas? ¿Está bien? Pero al final de cuentas se los dio. O sea, eso sí. Yo lo que voy es esto. Este... Un poquito rápido. Bueno, sí. Herrera cambió mucho lo que venía haciendo el América. En su primera etapa. América venía de una época decadente. Una época que estuvo hasta en los últimos lugares. Que estuvo padeciendo con Romano. Y estuvo padeciendo con Brayloski. Que son emblemas del americanismo. Y Herrera los llevó a semifinales. Esta es la primera semifinal que pierde. Antes de llegar, pues... Perdió en los cuartos. En los cuartos. Es una, dos. Los dio dos campeonatos. Les dio el campeón de campeones. Les dio una copa. Correcto. Pero perdimos dos finales en el Azteca. Con Herrera. Con Monterrey. Es una final contra León. Y contra Monterrey. De hecho, participó el Piojo en 22 torneos. Y solamente ganó cuatro. Eso sí también hay que mencionarlo. Sí, pero mira. Considera... Considera que 13 campeones en 100 años. Y es el que más tiene. Es el que más tiene. No, afortunadamente no estamos en España o en Escocia. Que uno tiene 30 y otros 50. Pero ellos empezaron en el principio de 1900 en sus torneos. Bueno, pero... En el 51. 43. Ahí empiezas a contar los campeonatos. 43 México, 43. Sí. Pero bueno, aún así es muy equilibrado. Por eso te digo. O sea, no puedes compararlo. Porque como salía José Ramón. No, no tiene como el Madrid. Pues sí, pero el Madrid empezó en 1900. Así empezó la liga en España. En 1923. A mediados de siglo empezó aquí en México. En el 43 fue el primero. A contarse. Entonces, no puedes llevarlo así igual. La otra. Este... No tenía equipo. La verdad. A América le ha pesado mucho las salidas de Marquezín. A lo mejor la que menos, porque Ochoa más o menos la ha llevado. Pero Mateo Zuribe. Y sobre todo Guido. La defensiva. Guido Rodríguez fue un jugador que daba equilibrio al equipo. Al momento que lo perdió el América no volvió a conseguir un jugador de ese tamaño. Y hay que ver que también Guido Rodríguez fue a petición del piojo y lo traía de Xolos. Sí. Y ahora está desaparecido en Pétis. Poco a poco va creciendo. Poco a poco se está creciendo más indispensable en el Betis. Pero lo que digo es, a América le costó mucho trabajo. Y los jugadores que ha traído, los Cáceres, o Díaz, o Sánchez, no han dado la misma respuesta. Yo pienso que aquí lo que le costó a Herrera el trabajo es el cúmulo de broncas que ha tenido. Las peleas que ha tenido, los árbitros, los conservadores, los árbitros, los árbitros... Sí, sí, yo creo que si Herrera no hubiera dado el show que dio en medio tiempo, lo hubiera mantenido. Yo creo que lo hubiera mantenido. Ahora, la pregunta que más es, ¿estuvo bien dejarlo ir o no? Y ahora, complicada. Yo creo que no. Yo creo que fue haber reconstruido el equipo a partir de traerle mejores jugadores y hablar con él por 23ª vez, ya que se controlara, ¿no? Mandar la terapia. Yo creo que tenía donde reconstruir. Tenía a Viñas, a Ochoa, a los... bueno, a Benedetti. Yo creo que mitad y mitad, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Tío, no se va tan mal. Vargas y mitad para reconstruir. Pero bueno. Me dices, híjole, ojo, yo creo que no. Porque ahorita no sé si ya tengan un entrenador en mente, pero es difícil reconstruir un equipo como lo platicamos alguna vez con el Toluca, entre torneos de invierno, pues. Oigan, y nada más, de bote pronto, ¿el Piojo va a conseguir trabajo el próximo torneo? Sí. Sí, sí, sí. El azul ya lo anda buscando, imagínate. Bueno, vale, ya nos extendimos. Siguiente. Y ahí sí, de bote pronto. ¿LAFC o Tigres esta noche? Una cosa es el corazón y otra cosa es quién crees. Yo creo que el AFC. Que pierdan los dos. Pónganmelo de otra forma. Voy Carlos Vela. Sí, pues es que, bueno, por el mexicano quisiera uno que ganara el equipo angelino, pero realmente por ser mexicanos. ¿Losotros los mexicanos? No, 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 ya lo sé por eso, pero. ¿Los Ángeles es la segunda ciudad con más mexicanos? Eso es México, o sea. No, no hay postralica, pero es México. Bueno, yo voy con los negros. Los negros de uniforme, para que no sean que sean muy... Los negros de uniforme. Los negros del racismo, ¿no? Sí, 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 sí. No, este. Y tú, los amarillos está peor, pero bueno. Yo contigo, yo contigo. Aunque no me gusta, tampoco. ¿Vale? Tú. No sé. No, 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 no. No sé, no, no. Con Los Ángeles. Con Los Ángeles. Está bien. Este, a ver, ahí va. Zinedine Zidane dice que Benzema es el mejor delantero de toda la historia del fútbol francés. ¿Y lo dijo sobrio? Este, pues lo dijo en el 2020, en medio de la pandemia. Les vale nada más rápido algunos súper delanteros y ya nada más de pronto me dicen, sí, estoy de acuerdo o no y puede ser uno de ellos. Fontaine, tres goles en el Mundial. Bueno, Benzema. Titian Rie. Eric Antoná. El mismo Griezmann, campeón del mundo. Nicolás Anelka. Jean-Pierre Papán. David Treseguet. Kylian Mbappé. Digo, Giroud. Es una secundaria. No. Y ganar más, ¿no? Pero, no. No, es que el mismo Platini, o sea, está como para mí, como uno de los. Ahí te faltó uno, que es muy importante. Karel Lineker. Ah, ¿es inglés? Ah, bueno, pues. ¡Acierto! Este, perdón, perdón. No, 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 no. No, Petit, Manuel Petit. Este... Pero delantero estaba Dugarry, estaba... Dugarry. Pira. Estaba Rocheteau. Rocheteau, Batistón. Batistón. Es que, les digo, a pesar de que no fue el Platini delantero, o sea, hizo más por su selección, por el fútbol que llevó a cabo. No, pero, ya claro, claro, pero de delanteros, de delanteros. Sí, es que... Treseguet, Treseguet, les dio la Copa Mundial, este... El mismo Griezmann fue la estrella del campeonato de Francia en 2018. Sí, digo, o mismo Mbappé, o este... Sí, Jiru. 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 Y si no, Fontaine, digo nada más porque nadie se acuerda de él, pero... Yo creo que Fontaine. Ajá. ¿Eh? Fontaine. Sí, de hecho ya está en el... Fontaine. En el museo, ¿no? De Pachuca, como uno de los grandes del fútbol. Bueno, yo creo que... Concluyendo, yo creo que no. El mismo... Ah, yo tampoco. No, 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 no. No, Benzema pasa por momentos buenos, momentos malos, este... Y hasta ahí, pero no, no. Me gustaba cuando jugaba en el León. Sí, no, pero... El Madrid se echó el equipo al hombro, porque la verdad, después de Cristiano, este, si no es por Benzema, Madrid tendría mucho más... Sí, claro. Sí, sí, sí. Pero, pero de eso sea el mejor delantero, pero bueno, es un entrenador y tiene que darle coba, ¿no? Bueno. No, y de hecho, sí lo ha animado con esas palabras, porque ha llegado a meter en los últimos partidos, entonces, pues... Bueno, todo el último año, pero bueno, en resumen, ¿sí es el mejor delantero francés de todos los tiempos? No, 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 no. ¿Y da tu candidato, no más? No. Dios, no, voy con Fontaine. Sí, pues es Fontaine, por la historia, pues es Fontaine. Y si no, Griezmann. Y no porque fue en el Barça. El Real Griezmann. Papán. Dejó de escuchar. El tiempo de audio. Ah, ok. Pero, ¿ya hiciste otra pregunta o...? No. Perdón, perdí el audio, no escucho bien. Ok, ya estábamos cerrando. Ya. ¿De quién es tu goleador? Bueno, creo que de atrás dijo que era Fontaine. Sí, sí, sí. Sí, Fontaine, me quedo con Fontaine. Fontaine. Sí, yo también, voy con Fontaine. Y tú, creo que también. Sí, sí, ya dije que sí. Ale. Ni modo, Zinedine. Ni modo, Karim. Sí, este... Pero, ¿tenías otro tema o ya...? Pues nada más, de pronto mencionar rápidamente que... Leo Messi es el jugador con más goles anotados para un solo club. 644, sobrepasa a Pelé. Sí. Al día de hoy, no hay un gol. Algo muy loable, sobre todo en esta época, que es muy difícil que un jugador... Digo, y Pelé no jugó toda su vida en un solo club, pero tiene el récord. Sí, lo tenía, ya lo perdió. Sí, ya lo perdió. Que Messi sí ha jugado en un solo club, hasta este momento. Sí, claro. Entonces, es de reconocimiento el saber que... La constancia, ¿no? Tantos años. Que la constancia, de hecho... Y han sido unos golazos. Así como Pelé, también yo creo que ya están dentro de la gran historia... De la ente, sí. Del fútbol mundial. Entonces, creo que sí hay que reconocerle a Messi, que ha hecho... Pues lo que los grandes jugadores, ¿no? De la historia han conseguido ser constante. Aquí lo que estamos reconociendo es su amor o su pertenencia a un solo equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Tipo Totti, tipo Maldini, tipo Adolfo Ríos... ¿Quién? ¿Adolfo Ríos? Digo, Adolfo. Chorcho Ríos. Ah, sí. Sí, no, doctor. Creo que él está pegando la Navidad, tío, es el color olímpico con Adolfo Ríos. Te ha hecho Ríos, perdón. Ya, nosotros está el ponche. Sí, ya está, estamos festejando. No, yo no estoy concluyendo. Yo creo que sí, Messi, de reconocerse en las cantidades de goles que ha hecho. Con un solo equipo. En un solo club, sí. Sobre todo porque, por estos tiempos, ¿no? A lo mejor en el tiempo de Pelé era más fácil quedarse en un club. Acá, ahorita los ganancias, es muy difícil. Incluso Pelé cambió de equipo al final. Sí, al final es su carrera, es de acercar al cosmos, ¿no? El cosmos, ajá. Nunca ha hecho brincar a Europa. Pero aquí es mucho más difícil. Cosa, como decía Malekto, un tipo Totti. Sí, Maldini. Un tipo Totti. Sí, rarísimo. Maldini, bueno, son jugadores. Contados. Contadísimos, sí. Néstor ahorita con los intereses y lo comercial que es el fútbol. Pero bueno, tenemos que darle reconocimiento a Messi y tenemos que dar gracias todavía de que tenemos oportunidad de verlo a él y a Cristiano, ¿no? Porque cada vez es menos. Y a Zlatan también, porque Zlatan ya está en hora seca. Creo que son afortunados de tantos colores que vimos, pero fue como Messi y Cristiano. Y creo que tenemos que apreciarlos cada vez más, porque cada vez menos tiempo les queda. Porque cada vez tienen menos tiempo, ¿cierto? Sí, claro. Sí, sí. Sí, no, y Messi con eso llega a estar dentro del top 5, o sea, de los futbolistas mundiales, o sea, históricos. En el 13, no, sin discutir. Pero bueno. Ok, bueno. Pues continuen con nosotros, eufóricos. Y sigan disfrutando de la Navidad, pero sin salir de casa, o sea, realmente. Porque aparte hace mucho frío. Sí. No, no, pero sobre todo por los cuidados. Sí, no, cuídense. Y la pan a distancia. Chao.